El alcalde del municipio de Choluteca, Quintín Soriano, ha sido reconocido como uno de los cinco mejores alcaldes de Honduras, de acuerdo a una encuesta recién realizada. Con una puntuación de 72.1, Soriano es el cuarto alcalde mejor evaluado a nivel nacional y el mejor valorado en el departamento de Choluteca. Pues fíjense que el día de ayer, creo que fue, o antier, antier, me llamaron porque había aparecido, me hablaron de San Pedro, porque allá en la prensa salió, en la prensa, entonces los familiares de mi esposa que están allá me llamaron, mire, yo todavía no había visto la cuestión, muy de mañana, y entonces me le dije a mis hijos, mándenme ahí. Y miramos en los primeros cuatro, cuatro a nivel nacional de todos los partidos, y el número tres dentro del Partido Liberal. Estamos hablando de las principales ciudades, 28 creo que evaluaron, quiero felicitarlos a todos. Aunque la verdadera encuesta es el 28 de noviembre, eso el 9 de marzo, el 28, pero esto le da un parámetro, Francis, recuerda que yo le dije de una encuesta, nosotros sabíamos que la habíamos hecho aquí en Choluteca el 75%, ¿sí? De intención de voto, 75%, y la encuesta de esta sale con 72%, o sea, anda en ese rango. ¿Qué nos queda a nosotros? Seguir trabajando, no pelear con nadie. Este logro dijo que se lo dedica al pueblo de Choluteca. La población, al pueblo, o sea, mire, es que cuando yo le decía, mire, cuando yo le decía a la gente que hacíamos las reuniones en los derechos humanos, que estaban los de los transportistas, que el pueblo me decía, y yo les decía, pero es que hay otro pueblo también que ustedes no lo mencionan, que es este que está aquí, que es el que va a participar, que es el que se fue a encuestar en los barrios, y dijeron, Quintín, Quintín, entonces, si la gente está con nosotros, es porque Dios así lo quiere, y eso no lo puede soslayar ni yo mismo, al final es el arquitecto de mi destino, el Señor, pues, el Señor es el que moldea, Él sabe si yo llego o no llego, porque no solamente es la encuesta, y si yo no llego por cuestiones de la vida, que el Señor me dice, Quintín, pues ya no te quiero aquí, hasta ahí llegó, pues, entonces yo creo que al final, mi querido amigo, en la escala de valores, Dios, familia, pues, lo demás, este es un hobby. La encuesta, que se llevó a cabo en septiembre de 2024, sitúa a Soriano solo por debajo del alcalde de Roatán, con 90.4%, seguido de Carlos Miranda de Comayagua, con 87%, y Jorge Aldana de Tegucigalpa, con 86%. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, Francis Hernández.